Bueno, creo que las autoridades competentes tienen que determinar cada caso, ver la vinculación, la parte técnica de la policía de investigación, tiene que ser riguroso también en los procesos, ya que no puede quedar al margen de la ley ese 95% de impunidad que se da particularmente en los femicidios y que los femicidios son esas relaciones de poder entre hombre y mujer por cuestiones de género y eso no se concibe, esperamos que retomen cada uno de los casos y los nuevos casos que vayan sucediendo, que esperamos que no sea así, sean investigados de una forma expedita para no ir dejando esas secuelas y esos rasgos que empañan el proceso de investigación, el proceso penal y aún todo lo que representa la institucionalidad que está tratando de atacar la criminalidad organizada y la incriminidad común. Ahora bien, es importante determinar que la participación de la mujer, un buen porcentaje de las mujeres que han muerto violentamente son porque han formado parte también de estructuras criminales, ya la mujer ha sido el objeto de los grupos criminales de maras y pandillas, las han reclutado y ahí hay mujeres sicarias, así como hay mujeres que le sirven al país en las fuerzas armadas, en el ejército, pero también la criminalidad las adoctrina y las especializa y ahí vemos muchas mujeres vinculadas y muchas de ellas caen producto de esos fuertes enfrentamientos que tienen entre los grupos criminales organizados. Padres de familia, debemos de observar el debido cuidado de ver con quién se están relacionando nuestros hijos, de ver con quién se involucran y darles una mejor educación y estar más al tanto de ellos. Padres de familia, debemos de ver con quién se involucran el oído. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.